Cintia Mazariegos, originaria de Guatemala, y Moisés Quiara, de México, dicen estar viviendo uno de sus más grandes sueños. Ambos formaron parte de las 40 personas que participaron en la ceremonia de ciudadanía de Estados Unidos que se llevó a cabo en Los Ángeles este jueves. Una vez finalizada la ceremonia de ciudadanía, Quiara y Mazariegos rápidamente se registraron para votar, porque dicen que quieren participar en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre. El 21 de octubre es la fecha límite en California para registrarse para votar en estos comicios. Estos dos nuevos ciudadanos naturalizados de Estados Unidos y electores reflejan parte de lo que muestra un reciente estudio de la Universidad de California en Los Ángeles sobre los latinos elegibles para votar en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre. Arrojó que en California va a haber un poco más de 8 millones de latinos que van a ser elegibles para votar. Una cifra que, según el estudio, aumentó de 19 al 32 por ciento durante poco más de dos décadas, precisamente entre el año 2000 y el 2022. O sea que son el segundo grupo más grande del estado de California que son elegibles para votar. Y el grupo étnico o racial más joven entre los votantes elegibles de California, añade el reporte. Al mismo tiempo, los latinos son casi un tercio de las personas elegibles para votar en California, mientras que a nivel nacional representan 13,4 por ciento, señala el estudio, que estima además que unos 17 millones de latinos en todo Estados Unidos saldrán a votar en noviembre. Esto es un 6 por ciento más que en 2020 y casi un 40 por ciento más que en 2016, detalla el informe de la universidad. Son porcentajes que, sin duda alguna, le llamarían la atención a cualquier candidato para ganar su contienda electoral a cualquier nivel. Pero son cifras que no se llegan a reflejar en su totalidad en las urnas durante jornadas electorales, según el profesor Domínguez. Y son varios los motivos. Es una mezcla de razones. La primera es precisamente la juventud de los votantes latinos. Los votantes jóvenes, sin importar de qué grupo demográfico sean, de qué grupo racial o étnico sean, tienden a votar mucho menos que los votantes mayores. Entonces los votantes latinos son mucho más jóvenes que los demás. Lo que nosotros decimos en el reporte es que demuestra que es súper importante para las campañas y para las organizaciones que se dedican a registrar votantes y a promover el derecho al voto, que lo hagan en español, que lo hagan en inglés también, obviamente, y llegarle a las familias latinas en los dos idiomas, para que así más de ellos entiendan todas las políticas públicas de todos los candidatos y que salgan más a votar. Quizás otro dato que llama la atención de este reporte es que los latinos elegibles para votar en California se están diversificando, dice el especialista. Siguen siendo mayoritariamente de origen mexicano, pero hay otros grupos de otros orígenes que han crecido muy rápido, especialmente los votantes de origen dominicano y de origen venezolano han crecido mucho. Los dominicanos porque han migrado de otras partes de Estados Unidos a California y los venezolanos porque han migrado de Venezuela a Estados Unidos y han llegado a California a vivir. Por su parte, Mazariego Siquiara da sus opiniones de por qué algunos de sus amigos y familiares latinos elegibles para votar todavía muestran apatía a la hora de emitir el sufragio. Por lo que he escuchado de amigos y familia, creo que se sienten un poco intimidados porque está la idea que nuestro voto no cuenta. Creo que ellos no entienden mucho cómo funciona el sistema de votar. Que están mal porque piensan que no somos una mayoría para poder hacer algún cambio y sí lo somos. Lo importante es no perder esas esperanzas, no perder esa fe que los políticos van a reaccionar y organizarse durante todos los cuatro años de aquí a la siguiente elección presidencial. Mantenerse informado, tener mucho cuidado con la desinformación. Hemos estado viendo que hay muchísima desinformación que está llegando a los latinos a través de WhatsApp. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles.